A mi playa, nadie viene, estoy solo frente a la mi caroa Mi guitarra y una red para pensar Por la noche el lloramiento, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde de mi vida, gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa, nadie viene, estoy solo frente a la mi caroa Mi guitarra y una red para pensar Por la noche el lloramiento, a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde de mi vida, gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!